Hasta la riata, que tú vas a llegar a la final, que tú eres muy fuerte, que tú sabes que hay que... Me vale literalmente tres hectáreas de riata, yo ya estoy hasta la madre de todos y del reality también. Sáquenme, yo quiero estar en mi casita bien a gusto.